¡Suscríbete al canal! 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 Ella tenía solo 17 años Para un niño que a nadie le había dado un poco de amor Ella tenía solo 17 años Para un niño que a nadie le había dado un poco de amor Era un día de abril, estaba lloviendo El cielo era una nube gris De nuevo, estaba en casa ojeándome un penthouse Cuando de pronto, una explosión hizo temblar Voy a ver qué pasa, la gente está aterrada Y un terrible olor se propaga Suenan todas las sirenas de la policía Nadie sabe lo que pasa ¿Qué sucedía? Voy corriendo al paracetón que me indicaban Le pregunto a un municipal Dígame qué pasa ¿Qué es este jaleo? Me duele la cabeza y me mareo Y cayó, y cayó, y cayó La bomba festida Y cayó, y cayó, y cayó La bomba festida Y cayó Cayó Algún gracioso en un avión Tiró la bomba Y lo peor de todo es que le dio A una monja Es mi grave la intoxicación Y no hay vacuna No os podéis imaginar ¡Qué peste! La gente está piñada En los hospitales Algunos se han quedado subnormales Y cayó, y cayó, y cayó La bomba festida Y cayó, y cayó, y cayó La bomba festida Y cayó Y cayó, y cayó Y cayó, y cayó Y cayó, y cayó La bomba festida Y cayó, y cayó Y cayó La bomba festida Y cayó Y cayó Y cayó Y cayó Y cayó Y cayó, y cayó Y cayó, y cayó Qué rabia Qué rabia El verte Siempre baila Qué pena Qué pena Vivir Fuera de escena Hey tú, te vas a estrellar, explorando tanto tu inconsciente Mira que puedo en otra gato, cruceo por tu mente Si no aterrizas ya, te caerás de repente Qué rabia, qué rabia, el verte siempre varia No tiene gracia ninguna, vivir en la luna Si hay una esquina, le pega un palo a un niño Le deja sin un duro y sin el reloj Si su vecina, esa chica tan mona Se lo hace por las tardes de masaje total No disfruten porque son, pequeños desagustes Del sistema que triunfó en su juventud Fantasmas que ahora pasan la factura Pero el rock no tiene la culpa de lo que pasa aquí Son las rectas de la crisis, de su civilización Pero el rock no tiene la culpa de su reputación No nos carguen con el muerto No nos carguen con el muerto, es un viejo cuento Y esta vez no va a colar Controle su virus o su colesterol Así en la pantalla el ritmo es infernal El sexo y la droga, vuelva al vano por favor El caos moral, la atalaya, la virgo occidental En el estrés de la ciudad, el blu de la inseguridad Que suena en callejones sin salida El ritmo de la lucha por la vida Pero el rato no tiene la culpa de su colesterol No se siente que en sus venas se dispara la tensión Pero el rato no tiene la culpa de que su mal humor Le haga ver tantos fantasmas, tranquilícese y todo esté en relax total No se siente que en sus venas se dispara la tensión ¡Gracias! Hay perros que no labran, pero te laden los huesos Hay gatos que mullan hasta exprimir su diente Hay gente que no labra, pero te exprime el alma Hay gente que te odia, pero te lame las manos ¡Así! Hay gente que no arriesga, le tiene miedo a la muerte Hay gatos que no mueren, le dan la vuelta al cielo ¡Así! De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo te sueño De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo te sueño Hay perros que defienden hasta clavar colmillos Perros que labran, perros que labran De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo te sueño De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo te sueño, pardo me duermo Pardo me duermo, pardo te sueño, pardo te sueño Hay perros que defienden hasta clavar colmillos Perroquilabra Perroquilabra Oh No Money Es sexy Pony, put, una brillada, maquina de placer Bueno, aquí estoy Pide lo que quieras, te lo doy Solo tienes que elegir fantasía De repente escucharás la melodía Mi cuerpo flotará Sin dolor Sexo por dinero No Sexo por dinero Money El sex Te quedan tres minutos, ten el juego Esta vez Pony Admitelo No hay nada más cerca con el amor Ya no puedo dominar tu emoción Deja que te invada mi sensación Olvida tu chica y trégate Sexo por dinero говорить Hay cosas que te invadiendo No hay nada más cerca con el amor 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 Si me amas, con otra brilla más Si me amas, con otra brilla más Si me amas Solo tienes que elegir tu fantasía De repente escucharás tu melodía Y tu cuerpo flotará sin dolor No, sexo por dinero No, sexo por dinero No Hola mi amor, yo soy el lobo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero tenerte cerca para verte mejor Hola mi amor, yo soy el lobo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero tenerte cerca para verte mejor Si con tus garras me quisieras tu abrazar Si con tus dientes me quisieras tu pensar Hola mi amor, yo soy el lobo Quiero tenerte cerca para hablarte mejor Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, yo soy el lobo Quiero tenerte cerca para hablarte mejor Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal Y lo que adoro es tu fuerza de animal Si con tus garras me quisieras tu abrazar Si con tus dientes me quisieras tu besar Hola mi amor, yo soy el lobo Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero bailar contigo un lindo rock and roll Hola mi amor, yo soy el lobo Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo Hola mi amor, soy yo tu lobo Quiero bailar contigo un lindo rock and roll Yo solo quiero una noche sin final, en la que a vos nos podamos devorar. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir, porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Ahora estoy triste y necesito saber, si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto voy a pedirte, que me lo repitas una vez y otra vez. Ah, ah, dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Me costó mucho y al final decidí, iré a tu casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharlo y no me importa rogarte, por favor no juegues con mi corazón. Y hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Son tus palabras para hacerme feliz. Dímelo, lo digo, una noche florez. Ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Por más que tengas los colúmenes al daco El pimiento es tu membrana, se está andando como una rana Por más que intentes equivale a tu pueblo Hay algo que te arrasa cuando va, va, va Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada Oye, te hace falta vitaminas Oye, te hace falta vitaminas Depresiones, posiciones ¿Hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Quién vea para soltarte? ¿Para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? Joder, te hace falta vitaminas Vitaminas Joder, te hace falta vitaminas ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! ¡Va a ser mejor que te levantes de una vez! Oye, te hace falta vitaminas Oye, te hace falta vitaminas Oye, te hace falta vitaminas Vitaminas, vitaminas, joder, tengo cuatro vitaminas. Chore, 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 chore. Podéis tener retiro, casa, campo y aseneo, podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos, podéis tener corralas, organillos y chulapas, pero al llegar a agosto vaya, vaya, aquí no hay playa. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa, podéis ganar la liga, podéis ganar la compa. Afirmar inseguros que es la capital de España, pero al llegar a agosto vaya, vaya, aquí va en playa. Vaya, 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 vaya. Y no. 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 Podéis tener hipódromos, arámicos, lutenses, y al lado la moncloa donde sigue los de siempre. Podéis tener el mando de Nigeria en vuestras manos, pero al llegar a agosto vaya, verán no. Podéis tener la tele de los cuarenta principales, podéis tener las cortes y organismos oficiales. El ozo y el madroño, tibeles con España, pero al llegar a agosto vaya, vaya, aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya. Escucha, alegrina. Podéis tener movida, hace tiempo, movida promovida por el ayuntamiento. Podéis rogar a tierno o a barranco aunque haya, pero al llegar a agosto vaya, vaya, aquí no hay playa. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Adentro y hondo, alegrías del corazón. Ah, 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 ah. Y no me digas pobre por ir viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo Respirar, adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar, adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre, voy viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren hay un flujo Y no me digas pobre, voy viajando así Viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren hay un flujo Viajando en este tren, en este tren hay un flujo Por lo tanto, en este tren hay un flujo Y no me digas pobre, voy viajando así No ves que voy feliz Amanece, no sé qué hacer Me levanto, igual que ayer Pasa el tiempo y todo sigue igual Me pregunto cuándo cambia La distancia es eternidad Ya no puedo respirar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán cambiar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán cambiar Esa vez es que no puedo gris Y me cuesta despertar A mi crisis no se acercarán Pero nunca dejaré irme a mar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán cambiar Nunca nadie me podrá parar Solo muerto me podrán cambiar Acércate Acércate Juntemos pieles por cuanto son más Y alívate De tus misterios de una razón Siéntame En tus suspiros En tus sueños Y rompame Robamos juntos esta emisión En tus sueños Juntame Lo mismo que hay en ti Atrévete Hacer historias junto a mi Enseñame las cosas que nunca entendí Y déjame hacerlo todo solo una vez Y clame en tu cabecera Y déjame donde no me olvides Te estoy mirando, ya no hay materia Es un visión, es un hábito Te estoy mirando, ya no hay materia Es un visión, es famoso al corazón Yo te prefiero Fuera de tu acto, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi impotable Tus tropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándome Sé que te exita a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es un ángel desagradable El instante previo Es un desagradable Es un desagradable Es un desagradable Me he necesitado Más que un deseo Estamos al gole De la colmisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sabriendo Yo sé que me excita pensar hasta dónde llegaré Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi canción americana Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Cuando vayas al Caribe, cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe, cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Y si llegas más lejos de lo que los mapas dicen Y si llegas más cerca de lo que los cuentos cuentan No me olvides Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Y si llegas más lejos de lo que los mapas dicen Y si llegas más cerca de lo que los mapas dicen Que los cuentos cuentan No me olvides No me olvides Un fun cine No me digas que no te vas a acordar de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡IOBRE LOettu! ¡Gracias! ¡Gracias! POR BЧтоS En un��고 Mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ...la cera ¡Jerre a todos y nao! Y Nosaman verdad ... Tierra la persiana, hay un cumbido, preparas la emboscada Bajo la cama, sobre la nevera, donde te escondes, sal que yo te vea Mira tu espalda, descubre al medirio, hay un mosquito que está desprevenido Te lanza un maldillo, te lanza una maleta, en un segundo comienza la guerra ¡Ah! ¡Ay, sucio! Sigue la historia en el papel de fugitivo Que se esconde en el abadí, que se esconde en el castillo Que los perros policías no tienen convenimiento Un asesino, un asesino, un asesino de mosquitos Que los matan, que los guises en palta, perros que arman peres lentos Que hoy le pican en la espalda, pero siempre los mosquitos Se esperan por la mentira y ¡Van y ¡Van! ¡Picotamos por la espalda! De cada noche, cierra la persiana Hay un cumbido, preparas la emboscada Bajo la cama, sobre la nevera, donde te escondes, sal que yo te vea Mira tu espalda, descubre al enemigo Hay un mosquito, está desprevenido Te lanza un partidio, te lanza una maleta En un segundo comienza la guerra Una noche más, te espero en el portal Y gire de nuevo un encuentro casual A luna de cal y otra de arena Esta noche, nena, haremos el amor Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor No trates de alcanzar el cibre de alarma No trates de alcanzar el cibre de alarma Tu resistencia me desarma Tus padres no nos van a huir Desde el terreno el montacargas Hoy no puedes darme alarma Hoy no podrás resistir Atrapados en el ascensor Esta noche, nena, es para los dos Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor Si en la tierra mueren los mares Por el plástico a mogollón Si en Somalia mueren como ratas Como ves en televisión Si en España aumentan el paro Ya da por el tercer millón Y si el campo se da la mierda Y el poder huele a corrupción Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, marquete en tu sillón Tranquilo, marquete en tu sillón Si internet y las redes sociales jodieron la conversación Si el muro es norteamericano Preventarlo es la solución Si en Latinoamérica matan A los indios sin compasión Si Amazonas estira la pata Y se aumenta la porción Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, marquete en tu sillón Tranquilo, tranquilo, marquete en tu sillón Tranquilo, tranquilo, marquete en tu sillón 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 No pasaba de los veinte El mayor de los tres chicos Que vinieron a atacarme el mes pasado Suspensión Una noche cualquiera Una noche cualquiera Puede ser que fuera trece Que basta pudiera ser que fuera martes Solo sé que algunas veces Cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte Este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el gallo Tranquilo, tronco, perdona Y un trago pa' celebrarlo Los tres iban hasta el culo de caballo A una barra americana Me llevaron por la cara No dejaron que pagara ni una ronda Controlaban tres fulanas Pero a mí me reservaban Los encantos de Maruja La cachonda Nos pusimos como motos Con la birra y los canutos Se cortaron de meterse algo más fuerte Nos hicimos unas fotos De cabina en tres minutos Nos parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la luna Cogieron, prestaron coche Me dejaron en mi camion Y se borraron Por las venas de la noche Enrollate y haz la sana La cabra guapa De las tallas Me gritaron Me devolvieron intacto Con un guiño Mi dinero La cartera La cadena Y el reloj Yo que siempre cumplo un pacto Cuando es entre caballeros Les tenía que escribir Esta canción Hoy venía en el diario El careto Del más alto No lo había vuelto a ver Desde aquel día Escapaba del asalto Al chalet de un millonario Y en la puerta La esperó la policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Mucha, mucha policía Policía, policía, policía Nace la noche con una sonrisa y del dolor Pasa la dicha, ganador En la carretera viven las pasiones Al pensador con Charlie Lewis Por amor, ganador Por amor, ganador La montaña rusa nos estremecerá Vida, muerte, gritos, ¿qué más da? La montaña rusa nos alucinará Coge un ticket rápido Coge un ticket y ven y vívela Montaña rusa, viva la montaña rusa Viva la montaña rusa Viva la montaña rusa, viva la montaña rusa Le pegó su cuerpo la chica más bella Su resplandor y una traición Por amor Solo en negro asfalto Casi sin aliento Coge un calor Y sin rencor Perdedor Por amor Perdedor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor La montaña rusa nos estremecerá Vida, 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 vida Y la muerte, gritos, ¿qué más da? La montaña rusa nos alucinará Coge un ticket rápido Coge un ticket y ven y vívela Montaña rusa Viva la montaña rusa Viva la montaña rusa Viverla, viverla, montaña rusa, viverla Montaña rusa, viverla, montaña rusa, viverla